Todo lo que tenga que ver, Maxi, con la AFA suena o a poco creíble o a fácilmente cuestionable. Todo cuestionable. Ya lo veníamos anticipando hace cuantos. Que se iba a ir en el 2015 y no iba a haber presidente de AFA. Y bueno, así fue. Lo cierto es que esta tarde se tienen que reunir en el comité de AFA, claro, para rubricar en asamblea un acuerdo que se llegó entre las partes. ¿Por qué? Porque la Inspección General de Justicia intimó a la AFA diciéndole, muchachos, antes de los 80 días tiene que haber un nuevo presidente, tienen que hacer la asamblea y elegir nuevas autoridades. Bueno, se pusieron de acuerdo y dijeron, 80 días, lo vamos a estirar un poquito más. Le van a extender el mandato a Segura para que continúe al frente y así pueda seguir firmando los contratos, negociaciones, cosas que hay en danza, como usar la plata del fútbol para todos en principio. Y van a hacer las elecciones cuando termine el campeonato corto y antes de que empiece la Copa América de Centro. El campeonato corto, que habíamos encontrado el ícono en el campeonato largo, que es lo máximo en la historia del fútbol argentino. ¿Pero volvemos al campeonato corto? Campeonato corto, corto porque justamente se va a jugar la Copa América del Centenario en Estados Unidos, este famoso certamen que destapó el FIFA Gay. Obvio que se va a jugar, está todo pago, está todo confirmado. Y el campeonato también se va a rubricar justamente hoy a la tarde en comisión. El campeonato control son dos zonas de 15 equipos. O sea, vas a tener 14 partidos. A una sola rueda no hay revancha. Y va a haber intersonales de ida y de vuelta. O sea, los clásicos. Si de este lado está Boca, del otro lado está River. Si en una zona está Racing, de la otra zona va a estar independiente. En total van a ser 16 partidos en este campeonato que va a entregar ya lo que serán los pasaportes para la Copa Libertadores del otro año, del 2017. Bueno, la cuestión es que hoy a la tarde se va a confirmar todo esto y va a quedar establecido en qué equipos va a estar de un lado. En la zona A, en la zona B, cuándo van a ser los clásicos y todo el calendario para lo que será el primer semestre del año 2017. Gracias, Maxi. Novedades. Entonces, esta tarde que llegarán desde la AFA.